Las abogadas de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo estamos comprometidas a proteger los derechos laborales de la mujer trabajadora. No permitas que te acosen o te discriminen en tu trabajo por tu condición de mujer. No estás sola, la Profedet está contigo. Estamos en todo el país y en el Distrito Federal, en Doctor Verti 211, Colonia Doctores, y en Calzadas Caposal, Coladilla 209, Colonia Santo Tomás. Profedet, un organismo del sector laboral. ¡Gracias!